La emblemática y controversial Playa 72 esta mañana amaneció con el acceso bloqueado, con alambre de púas, con una cartulina que decía que por seguridad de todos restringía el acceso firmado por el condominio, lo que causó furor y la molestia de todos los vecinos y bañistas que acostumbran a acudir con sus mascotas por ser la única en solidaridad pet friendly. Por lo anterior, los vecinos y bañistas dieron parte a las autoridades competentes, ante lo cual en solo unos minutos al lugar arribo personal de la Zona Federal Marítimo Terrestre, Zofemad, mismos que quitaron el alambre de púas, pues al parecer quien lo haya colocado no tiene ninguna autoridad ni autorización. Al respecto, Sergio Beristain, del colectivo Doc Playa, manifestó su extrañamiento por este cierre. Al mismo tiempo, desconocen quién es el condominio. En el centro de púas, en lo que es la entrada sobre la quinta avenida y también en las dos entradas, aquí en la playa, con un letrero que decía que estaba cerrado por la seguridad de todos y decía el condominio abajo, ¿no? Entonces nos preguntamos cuál es el condominio. Sabemos que es una concesión, que esto es propiedad privada, pero se tiene el permiso, de usar el camino de acceso. Inmediatamente, pues, me comuniqué con, me envié mensajes a Irving, a Lili Madrigal de Zofemad, para preguntarle qué onda. No sabía mucho. Inmediatamente se movilizó y llegó una camioneta de Zofemad y ya no pasaron ni 15 minutos y me dijo que ya iban a reabrir la playa. No sé cuál ha sido el motivo por el cual cerraron o por cuánto tiempo querían cerrar, pero pues no tardó mucho. En una hora ya se volvió a abrir. Hay que recordar que este camino de acceso a la playa fue cerrado hace tres semanas debido a que por las fuertes lluvias se presentó un socavón. Sin embargo, dicha situación ya había quedado resuelta. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.